Yo seré Quien alumbra el camino de tu felicidad Yo seré Quien irá contigo donde tú vayas Yo seré La luz que necesitas para poder mirar Yo seré La dicha de tu vida Yo seré Yo seré Una parte de ti De ti Y estaré Siempre contigo A tu lado Yo seré La 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 Seré de ti La 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 Y tú de mi La 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 Y también Tú estarás conmigo hasta el fin Porque tú Tú me has dado mucho, mucho amor Hacia mí Es lo único que pido Hablo por mí Yo seré Y no será No viviré Entre tú y yo Nunca Nunca habrá lugar A la infelicidad Porque los dos Un bien cariño siempre hemos vivido Más que un amor Que es bello y puro, así como las rosas Yo seré, seré de ti y tú de mí Yo seré, una parte de ti, de ti Y estaré, siempre contigo, a tu lado Con ese amor, tan bello y puro, que bello Yo seré, seré de ti y tú de mí Yo seré, seré de ti y tú de mí Yo seré, seré de ti y tú de mí